Música Vamos a seguir un poco con la presentación que ha habido en la mesa anterior, que es muy tecnológica, pues vamos a seguir en esa dirección. Esta tarde vamos a tener una aplicación muy interesante que la va a presentar Eduardo y es cómo la tecnología de seguimiento de la mirada se va encauzando desde unos aparatos enormes a el móvil. Y volvemos a lo mismo. Lo que ha hecho el móvil en las últimas generaciones tecnológicas, yo creo que es el evento más importante que ha habido en la tecnología. Porque es una plataforma, el móvil es una plataforma, ya no es un producto, es una plataforma que permite una serie de cosas impensables, como podía ser lo que vais a ver ahora de Lisbón, o sea, cómo con un móvil, mirando a una cámara, puede hacer seguimiento de la mirada en el móvil. Eso era impensable hace unos años, pero la potencia de cálculo que tiene el procesamiento del móvil, los elementos que han introducido en el móvil, te dan una plataforma bestial. Y además, como se está invirtiendo muchísimo dinero en esta plataforma, se va a convertir en elemento clave para el desarrollo de cosas tecnológicas que ahora mismo ni pensamos. En el último congreso que hubo en Barcelona, ya se estaban utilizando elementos que se conectaban al móvil, que eran parte del móvil. Es decir, el móvil se convierte en una plataforma bestial para poder introducir cualquier tipo de dispositivo adicional y él le sirve de proceso y de comunicación. Esa es la gran ventaja que tenemos en este momento con esta plataforma. Y además, es muy abierta, se puede trabajar bien con ella, no tiene demasiados problemas. Todavía, evidentemente, hay cosas como el Android que, bueno, que a lo mejor con los Bluetooth va a regular, pero que se arreglará. Es decir, todo lo que se está haciendo es abierto, se puede trabajar muy bien con la tecnología móvil. Bueno, para no extenderme más, le voy a dar la palabra a Eduardo para que nos explique una de esas tecnologías aplicadas al móvil en el seguimiento de la mirada. Muy bien, gracias Ramón. Buenas tardes a todos. Gracias, en principio, a la Fundación por volver a invitarnos un año más. ¿Me oyes ahora? Sí. Perdón. Bueno, como decía, agradecer a la Fundación por habernos invitado un año más a presentar y a compartir nuestro proyecto con todos vosotros. Este año queríamos compartir, aparte de lo que es la trayectoria que llevamos en Irisbón y cómo estamos aplicando la tecnología en favor de mejorar la calidad de vida de personas que sufren algún tipo de discapacidad, queríamos también compartir con vosotros como la tecnología desarrollada con una visión social también es capaz de poder dar servicio a usos reales y usos diarios de personas capacitadas y discapacitadas. En definitiva, lo que decíamos antes, todo el mundo tenemos alguna discapacidad. En definitiva, poner la tecnología al servicio de las personas. Y para ello me gustaría hacer un ejercicio con todos vosotros que pensemos entre todos en las diferentes diapositivas que voy a enseñar que vemos en común en una persona, por ejemplo, como Fran, afectado por ELA, que no puede moverse, no puede hablar. Hablamos de una persona con ELA, pero podemos hablar de una persona con tetraplegia o con parálisis cerebral. O una persona que está conduciendo el automóvil, que está fijando la mirada al frente y que no debe desatender la mirada del frente para manejar, por ejemplo, el móvil o poder controlar la radio para evitar una distracción y, obviamente, no originar un accidente. O qué podría tener en común esta persona que está operando en un quirófano, que obviamente, como veis, es un sitio aséptico y que requiere muchas veces que esta persona esté con las manos dedicadas al paciente. O, finalmente, un operario en una sala limpia, en un laboratorio farmacéutico o cosmético, en el que esté trabajando con unas condiciones, digamos, asépticas, extremas. Pues bien, yo creo que todo el mundo hemos llegado a la misma conclusión. Además, como sabéis que venimos del mundo del eye tracking, pues obviamente la respuesta es más fácil. Todas estas personas necesitan un medio de comunicación alternativa para interactuar con el medio. Es decir, no pueden utilizar las manos para poder manejar un ordenador o un móvil o una tablet para introducir datos en el sistema o para poder descolgar una llamada o para poder simplemente comunicarse. Y es donde ha entrado Irisbon, proponiendo un sistema de comunicación alternativo basado en técnicas de eye tracking, que es, como sabéis, el seguimiento de mirada. Es decir, con una tecnología basada en un dispositivo desarrollado íntegramente en España, que conectamos al ordenador, conseguimos que a través de unos algoritmos y unos sistemas de detección infrarroja, podamos permitir que cualquier persona tenga un control total del ordenador con la mirada. Y cuando digo total, es que Fran, por ejemplo, que le tenéis otra vez aquí, puede escribir whatsapps, puede navegar por internet, puede hablar a través de la voz sintetizada del ordenador. Lo puede hacer todo con la mirada. Vale, esto es lo que hacemos. Entonces, si os parece, voy a compartir con vosotros cuatro minutos de un vídeo, que espero que se oiga y se vea bien, en el que realmente es muy visual lo que estamos consiguiendo. Irisbond es una tecnología que permite controlar el ordenador de una manera muy precisa y muy intuitiva con la mirada. Está basada en un dispositivo que se conecta al ordenador y una aplicación que reside en el PC, donde conseguimos con los ojos gobernar el ordenador. La idea surge hace 15 años, en el 2000, fruto de la necesidad de una persona buscar un medio de comunicación alternativa con su mujer. Y no encontrando nada en España, ninguna tecnología, decide contactar con un centro tecnológico de referencia en visión artificial que inicia un desarrollo para poder controlar un ordenador con la mirada. Años más tarde, decidimos desde Irisbond crear una compañía para rentabilizar en el mercado global la tecnología y, obviamente, aportar un medio de comunicación alternativa. Nuestro equipo está formado por un hardware. Al cliente le decimos que tiene que hacer dos pasos. Uno es posicionarse. Con dos sencillas líneas le mostramos dónde debe colocarse para tener una posición óptima. Bueno, ahora tenemos que hacer una calibración. La calibración consta de unas dianas que yo voy a seguir con la mirada. Y de esta forma nuestro software aprende a dónde se mira a cada momento. Eso lo que vamos a hacer es utilizarlo después para mover el ratón donde mire el usuario. El sistema de Irisbond Prima ahora mismo cuesta unos 1.800 euros e incluye todo el paquete, no únicamente lo que es el sistema, como sería el caso de otras empresas, sino el sistema, lo que es la aplicación, todo lo que es el soporte de la puesta en marcha y las futuras actualizaciones que tenemos. Los pacientes que utilizan el Irisbond son pacientes que tienen muy poquita movilidad. Bueno, a través de Irisbond se comunican, leen libros, escuchan su música. Para ello se ha abierto un mundo. Antes de llegar a estos sistemas de seguimiento de la mirada, la opción que había era pasar los días viendo al techo o por la ventana. En el momento que llegó este dispositivo y con todas las herramientas informáticas, se ha convertido en mi ventana al mundo. Hemos dejado de estar preocupados por algo, por lo que no podíamos hacer nada para compensarlo, porque aún comunicándonos de manera gestual como lo hacíamos, había muchas cosas que no podíamos hacer por tanto. Y Irisbond nos ha devuelto ese equilibrio emocional. La comunicación anterior a Irisbond era muy limitada. Se limita todo a preguntas cerradas en las que solo puedes esperar una respuesta de sí o no. Ese tipo de comunicación no expresa su personalidad. Ahora mismo con Irisbond está surgiendo una niña nueva que solo la podíamos descubrir con Irisbond. Hicieron unas pruebas y salía un problema a nivel de un reflujo hacia los riñones. En cuanto se le puso a Irisbond, de las primeras cosas que pidió fue que necesitaba ir al baño. A partir de ahí nos dimos cuenta que efectivamente ella sí era capaz de pedir ir al baño. Le repitieron en mayo las pruebas y han dado perfecta. No era un problema médico, sino una falta de comunicación. Expresar lo que quiere, lo que siente, el pedirte un beso que posiblemente no lo hubiese pedido durante mucho tiempo y no la entendías que te estaba pidiendo un beso. El mundo de la industria también es un área prioritaria para Irisbond. Y es donde realmente creemos que en los próximos años vamos a sufrir un crecimiento importante. Por ejemplo, en un entorno de quirófano, un doctor que esté operando, que tenga las manos ocupadas. La persona podría utilizar el ordenador, va a introducir datos en el sistema o cualquier otro tipo de actividad. En el mundo de la industria, el canal de acceso al mercado es un canal más de partner, de buscar acuerdos con diferentes empresas y diferentes colaboradores de manera que ofrezcamos una solución común. Dentro del plan de crecimiento que tenemos establecido, tenemos acuerdos de distribución en India, en Sudáfrica, en Europa, en diferentes puntos, en Sudamérica. Y llegando a acuerdos con asociaciones que de alguna manera vean en la tecnología un beneficio para sus asociados y de alguna manera promueven la tecnología. El convenio lo que busca es que ambas partes nos beneficiemos tanto de la experiencia tecnológica de Irisbond como de la experiencia terapéutica de los pacientes. Con lo cual, estamos en continuo contacto porque así ellos pueden perfeccionar la aplicación. Hemos estado trabajando en lo que son las ayudas a nivel nacional para que este producto esté introducido en la cartera de productos del Estado. Creemos que tiene que haber una apuesta por parte del Estado para que este sistema pueda llegar a más personas. Bien, pues, tras tres años de presencia en el mercado, nosotros nacimos en julio de 2013 para rentabilizarse tecnología en el mercado, principalmente nos estamos centrando en los países en España y en Sudamérica. En este momento hemos conseguido que más de 300 personas afectadas por diferentes discapacidades se estén comunicando con la mirada a través del sistema Irisbond. Y eso potenciando también acuerdos con asociaciones que hacen de prescriptores de la tecnología nuestra. Es de remarcar, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con el CEAPAT, con el que tenemos un gran apoyo para poder difundir la tecnología, o institutos de referencia como Hospital de Propagio de Toledo, o remarcar también fuera de nuestras fronteras el acuerdo que tenemos con la asociación de ELA de Argentina, que ha permitido que en este momento más de 80 argentinos afectados por ELA estén hablando con los ojos. Y esto todo ha sido posible gracias a que, por un lado, obviamente, no hemos perdido el horizonte del negocio, es decir, hemos nacido con una clara vocación de negocio y para eso hemos tenido que dotarnos de socios y partners que nos ayuden en esa línea. Tenemos esa parte, digamos, cubierta con socios importantes a nivel internacional, pero también muy importante el mantener el liderazgo tecnológico en un campo en el que no hay mucha competencia en el mundo, pero la que hay es muy voraz. Y es un mundo, como comentábamos antes, que está cambiando continuamente. Con lo cual, si queremos ser un referente a nivel internacional, como en este momento creo que podemos decir que lo somos, debemos seguir innovando, mejorando nuestra tecnología para hacerla más accesible. El año pasado, el Ministerio de Economía y Competitividad nos concedió un proyecto Retos que permite a Irisbon liderar un consorcio formado por Bicontech, que es un centro especializado en visión artificial del País Vasco, y por el CSIC. Y esto nos va a permitir tener una tecnología puntera, podríamos decir, a nivel internacional. Tecnología que nos ha permitido presentar en este año, hace dos semanas, en el Mobile World Congress, el primer dispositivo móvil controlado exclusivamente por la mirada. Y eso utilizando lo que es la webcam embebida en el propio teléfono. Como veis, el potencial que tiene esto es increíble. Ya no solo por controlar un teléfono móvil con los ojos, que puede tener su aplicación, ¿por qué no? Pero, por supuesto, tiene una aplicación directa, que es en el mundo de la accesibilidad, que es las aplicaciones que estamos desarrollando en este momento, basadas en un hardware externo, pueden ser mucho menos costosas, puesto que en este momento se basan en un sistema estándar. Pero no solo en eso, es decir, el mundo de la industria también se va a ver beneficiado claramente. Como os decía, en el Mobile presentamos esta solución y la verdad es que ha tenido una repercusión fantástica a nivel de medios de comunicación. La revista Forbes Americana nos hizo un reportaje como una de las tecnologías más punteras que se presentaron en el Mobile. Y esto, obviamente, nos va a abrir un campo muy interesante en el mundo de la industria. Decimos que vamos a revolucionar los procesos industriales. ¿Por qué? Imaginaros, por ejemplo, en un proceso, en una fábrica en la que están los operarios manipulando los elementos en temas de mantenimiento con las manos manchadas, que puedan consultar con la mirada en una tablet cualquier parámetro asociado al mantenimiento. O, por ejemplo, ¿por qué no? Pensar que gente que en este momento tiene limitada la capacidad de acceso al mercado laboral, que a través de las nuevas tecnologías puedan usarla no solo para comunicarse, sino para incluso integrarse nuevamente en la sociedad, ¿no? Como un método o una muestra de normalización. Y, ¿por qué no? Lo que hemos llamado antes Smart Cities, el Horizon 2020 va en esa línea. Nosotros también, obviamente, entendemos que con nuestra tecnología podemos aportar un valor en esta línea. En definitiva, para acabar, solemos decir esta frase, pero hoy por la mañana Enrique ha comentado una frase que me ha gustado mucho y que no está aquí, pero luego se lo pediré, que voy a acuñarla. Él decía, crear riqueza con tecnología centrada en las personas. Precisamente es lo que estamos poniendo en valor. Es decir, tecnología social e impulsar, digamos, la socialización de la tecnología, pero, obviamente, teniendo claro que hay un concepto de negocio por detrás. Porque cuanto mejor producto hagamos y más negocio hagamos, mejor producto y servicio podremos dar. Gracias. Gracias.